Esto es elegancia. ¿Dónde sacó ese boqui? Eduardo Sport, 15.000 pesos lejos pagué. Dame un beso. Dame un beso. Buen día. Está bien, te abrazo. Un besito. El besito boloco. El besito boloco. Por favor. Miren el explícito de producción que tenemos, Jorge, por favor. Adelante, Nido Corol, desde Ani Yaco, móvil número 2. Gracias, José María, aquí desde Ani Yaco. Un orgullo para mí estar aquí, aquí no es el casamiento, usted ya lo sabe, pero aquí seguramente va a haber una fiesta que vamos a descubrir juntos. Señoras y señores, acaban de asfaltar la calle principal para que no falte nada, absolutamente nada. Y usted, como no podía ser de otra manera, lo va a vivir aquí, en el show de Carlos Menem. Estamos en Regionales, Ani Yaco. Y lo que pasa es que tenemos de todo. A ver, empezamos trámenes. Ya lo estoy viendo. Mirá, acá lo tenemos acá. Y de este lado, tenemos a las feudales estas. Claro, es una caja que se usa en el tiempo de carnaval para... Le pegás. Hay que pegarle. Hay que invocarle justo en la cara. Esto no está tan bien, porque lo ponés de este lado y decís, vos dame el palito que yo le doy. Levando. Le estás pegando en las tetas. ¿Cuánto sale? 70 pesos. Ese es el precio. Hijo de ti, ¿eh? Por ejemplo, y este plato especial. Ella vino desde Chile en misión de periodista. Parece que el presidente la enamoró con la vista. Nada más que con la vista. Lo que más le atrapó la vista. Esto, la petaquita. La petaquita para llevar el whisky. Para llevar el whisky al casamiento. Claro. Por si no hay chupi, abajo de las mesas salen los muchachos. Yo vino Cabernet Sauvignon. Por la vuelta. ¿Vos me estás hablando en serio? Por la vuelta y estás brindando acá como diciendo, ya vuelvo muchacho, aguantenme que voy para allá. Consiguió el respeto internacional por la Argentina. Menem lo hizo. Terminó con la hiperinflación. Menem lo hizo. Garantizó la paz con Chile. Garantizó la paz con Chile. También. Esperá tres meses. Lo que teníamos hoy se vendió todo. Y esto lo preparamos anoche para hoy. ¡Revolución productiva, carajo! Muchas gracias, Diego Jorol. Fue en completo el informe y atención, Marceo, en exclusiva. Te mostramos la residencia de Raúl Chacón. Acá se iba a hacer la fiesta. ¿Qué pasa? Oca sucia. Pero hay gente mirando los nenitos. ¿Qué pasa? El piqui. ¿Qué dijiste? Chacón, Raúl Chacón. No, ¿qué tiene? ¿Qué es Chacón? Él es el dueño de la residencia. Esta residencia. En esta residencia se iba a hacer la fiesta y también se suspendió. Acá no se hace. No se hace. El anillaco no se hace. Y como la mano sigue así, ¿sabe dónde se va a hacer? En devoto. Y atención, me están diciendo el tercer móvil. Conectamos con Daniel Bifulco. Adelante vos, ¿dónde estás? Gracias, José María. Nos encontramos en el aeropuerto de la ciudad de La Rioja. Son las ocho y media de la mañana. Estamos esperando a los primeros invitados para la gran fiesta. Marcelo, están llegando los primeros invitados. Beso a todos, ¿eh? Daniel Scioli. ¿Signi? Daniel y Corach. Vamos a ver si les podemos dar un besito. ¿Cómo andan, eh? ¿Qué tal? Otro invitado de la fiesta. Daniel. Qué grande. Bifulco, pónganlo. ¿Todo bien? ¿Tus cosas bien? ¿Me alcanzas bien? Dame un beso. Eso es genial. Daniel. Vamos a ver, va. Bifulco. ¿Todo bien? ¿Tus cosas bien? ¿Me alcanzas bien? Para, que te paso con tu bultete que te quiere hablar. Es un amigo mío, un fenómeno. Bienvenido. Bien, Bifulco. ¿Cómo andan, todo bien? Vamos a chupar hoy, ¿eh? Hoy no se habla de laburo, ¿eh? ¿Qué hace? Bifulco. ¿Quién es? Cualquiera. Gracias. ¿Todo bien? ¿Qué pasa? Vamos, vamos. Jorge. Bifulco. Jorge Rodríguez. Dos besos, para ver una riosa acostumbrada. Gustavo, una cosa. ¿Vamos a hablar de laburo hoy? No. No. Hoy nos dedicamos a la fiesta, vamos a chupar, vamos a morfar, ¿eh? Vamos. Un beso. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos, Bifulco. Vamos, Melena, ¿eh? Vamos, Melena, todavía. Vamos, Melena. Es un fenómeno. Bueno, gracias, papá. Después nos vemos en la fiesta, ¿eh? Bueno, son 11 menos 5 de la mañana, ya recibimos a casi todos los invitados. Adelante, José María. Gracias, Daniel Bifulco. Ya estamos apostados en el lugar por donde va a pasar. ¿Qué es esta truchada? Esto del pasacacero. No, silencio. Ya estamos preparados. Mirá, Marcelo, tenemos acá los banquitos. Ahí los tenemos. Por acá va a pasar Cecilia Boloco. Por acá va a pasar... ¿Por qué se casa con Melena? Ya servimos. Pero no me toques, no me toques. Que estés contento, se casa mi amigo. Ya lo sabemos. Ya estacioné el coche acá, en todo el Torino. ¿Cómo vas a estacionar el coche? Acá no se da cuenta que está por pasar Melena. Ah, espérame, entonces. ¿Dónde va? A sacarle el estereo. Sigue bajando el catering. Ahí está el catering. Está el Oscarcito Martínez también. Y el novio del catering. Pero catering, puló, puló. El catering es la comida. Ah, por favor, están bajando la torta también. Y para la factura, no están... Para comer, no. Los cañoncitos. Ah, no, eso lo trae Mel Soma. No. La bombita de que no dulce. Miren ustedes toda la comida. Hielo. Están bajando hielo en este momento. Ah, mirá, menos mal que tienen esos hielos, porque si no, a veces se agarran los hielos continentes de la arena. Y ahí estamos viendo la carpa donde se va a hacer la ceremonia. Donde van a festejar los novios. ¿Qué pasa? Los leones. ¿A dónde están? ¿Qué leones? Los domadores. ¿Qué leones? Y la carpa. Esto es un circo. Pero no vos. ¿Cuántan los enanos? Ah, viene al dereste. Están todos. A vos. Más respeto. Es un casamiento. Es una cosa importante. Atención, me está llamando uno de los móviles. Adelante, muchachos. ¿Dónde está? Gracias, José María. Ahora estoy en la puerta de la casa de Carlos Saúl Menen en Anillaco. Acá no es la fiesta, muchachos. Se suspendió, está todo cerrado. Miren lo que es esta mansión, este palacio. 200 habitaciones, 4 canchas de tenis, 3 piletas. Señores, esto también, Menenlo. No. Esto, usted lo hizo. Muchas gracias, móvil. Y atención, se acaban de escuchar aplausos en este momento. Se está casando. Sí, señor. Se está casando. Aplausos, que se casa Menen. Vamos, eh. El casamiento visto desde afuera. También está aplaudiendo. Se casa Carlos Saúl Menen. Recién acaba de ingresar el juez. Así que esto va a ser espectacular. Estamos hasta las manos. ¿Qué fue, el surso? No, 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 no. Ah, menos mal. ¿Cómo, menos mal? Increíble, atención, otro móvil. Adelante, móvil, por favor. Gracias, José María. Nos encontramos acá en la puerta de la residencia del gobernador de la provincia de La Rioja. Acá es donde se va a festejar el civil. Vamos a ver si podemos pasar la primer valla. Buenas. Mirá, mirá. ¿A dentro? Pasó la primer valla. Pasamos la primera. Mirá. Voy en busca de la segunda valla. ¿Qué tal? Estamos invitados. Ahí lo pararon. Sí, pero ¿está en la lista? Daniel Bifulco. ¿Bifulco? Bifulco. Bifulco puede ser que esté como el primo también. Si pasamos este es un gol. ¿Cómo era? Lo vienen a sacar. Yo soy amigo de Carlitos, yo soy peronista azul. ¿O no? Vamos, pues, pues. Opa. Muchachos, yo soy amigo de Carlitos. Acá entre nosotros. ¿No hay alguna forma de entrar? Gracias, muchachos. Hasta luego. A ver. La cosa se está poniendo difícil, pero no es posible. Va como mozo. Mirá, se disfraza de mozo. Vamos, chico, que todo se viva la boleta. Ahí va, mirá. Buenas. Segundo intento, segundo rebote. Vamos a ver si podemos entrar. Como policía, ahora. Sí, decime. Te copio. Decime. Pasó, pasó. Sí. Escuchame una cosa. Pasó. Escuchame, entre bomberos, noticieros de la bombera, la bombera. Escuchame una cosa. Le decía que soy un... No, yo soy un policía nuevo. No, pero no estoy de franco. Tengo que custodear a Menem. ¿Quién lo va a custodear? Y atención, por esa puerta está por salir Cecilia Boloco y Carlos Saúl Menem recién casados. Se podría decir que es Cecilia Boloco de Menem, ¿no? Es de Menem. Claro. Me están diciendo que está otro móvil. Adelante, el otro móvil, por favor. Gracias, José María. Recorremos Anillaco, un lugar obligado que no nos queríamos perder. La bodega Carlos Saúl Menem. Mirá lo que me dieron. Mirá lo que pegué. Un vino de esto me va a reventar la cabeza. Si no me ve nunca más es porque me lo tomé todo. Recorriendo Anillaco descubrimos que todo es Carlos Menem. Mirá, jardín de infantes Carlos Menem. Adiviná en qué calle quedan. Mirá. Menem lo hizo. Y para terminar nuestra recorrida por Anillaco, adiviná cómo se llama la austería principal de aquí de la ciudad. La más importante. A ver, adiviná. ¿Carlos Menem? No, perdiste. Se llama Los Amigos. Pero Los Amigos de Carlos Menem. ¿Quién lo han sido? Y ahí está saliendo Carlos Saúl Menem, Cecilia Boloco. ¡Vení para acá! ¡Ahí sale! ¡Qué linda que está esa! La están empujando. La acaban de empujar. La acaban de empujar. ¡Uy, eso! ¡Le están pisando la cola, viejo! ¿Qué está? ¡Carlito! ¡Idolo! ¡Vamos! ¡Idolo! ¡Vámonos! ¡Pero no! ¡Idolo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, carlitos! ¡Vámonos! 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 ¡Es el Tiki y parecer! ¡No pere, es el Tiki, por favor! ¡Tiki y parecer, Carlito! ¡Para el nenito! ¡Para el nenito! ¡Para el bebé! ¡Soy a ser! ¡Carlito! ¡Escarpines! ¡Carlito! ¡Bolocro! ¡¿Cómo bolocro?! ¡Bolocro! ¡Ay, bolocro! ¡Qué es que se llama, no! ¡Bolocro! ¡Tiráse, no! ¡Besco! ¡Besco! ¡Toma! ¡Besco! ¡Besco, besco! ¡Besco! para Carlos Saúl para Carlos Saúl segundo no, no, para él qué lindo beso qué lindo Esquive que le hizo una profesional primera parte de la cobertura gracias Gustavo Carme